Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Bueno, sí, estoy al igual que ustedes, golpeado, dolido por esa derrota. No voy a decir inesperada, porque podía caber en las lógicas perder por las bajas, por la altura, por el, si queríamos agregar, el tema Farías de por medio. Podía Venezuela perder ese partido, pero no así, no de la manera que se perdió. Y eso duele, duele más porque además es la incidencia que tiene en la tabla, caer a la penúltima posición, que la propia Bolivia, pues no supere. Entonces he querido ya, pasando algunas horas, para analizar más en frío lo que fue esa derrota. Algunos puntos que considero fueron claves y que considera, desde mi opinión, deben corregirse, deben revisarse para el partido contra Uruguay, donde tenemos que ganar obligatoriamente. Y bueno, en primer lugar, el tema de las ausencias, sabía que se iban a notar, porque cualquier selección de Comebol, incluso del mundo, por lo menos cercana, en Comebol no va a decir Argentina y Brasil, que pueden ser dos selecciones, pero incluso de Uruguay, Colombia, Chile hacia abajo, cualquier selección que le quite 5 o 6 titulares, lo va a sentir, lo va a sentir, se va a notar. Y eso está clarísimo, Venezuela lo sintió. Pero también quedó en evidencia que los reemplazantes, que los sustitutos, esos reemplazos no estuvieron a la altura. Y el marcador lo refleja y habla claro, ¿no? Luego esas decisiones del entrenador tomó muchas importantes en la alineación, eligió a Graterol, que creo que de los tres porteros, desde mi punto de vista, los tres podían ser titulares, eso estaba clarísimo. Pero creo que de los tres veía como tercera opción a Graterol. Siempre pensé que iba a ser Wilker el titular, se los dijo a ustedes acá en el video. Si no era Wilker, pensé que iba a ser Romo la otra opción. Y bueno, Graterol como tercera opción, que también puede ser titular. Y ojo, Graterol no es el culpable de la derrota, ni mucho menos. Al contrario, creo que nos salvó en varias ocasiones. Es verdad que se mostró inseguro, sobre todo en la primera parte, en algunos lances, normal, lógico, era su debut, había ansiedad, pero en general no podemos achacar la culpa. Pasía la defensa, ¿no? Donde hizo también un cambio importante, hubo un movimiento, poner a Miquel Villanueva de lateral izquierdo, creo que es una de las claves. No es que sea una posición ajena a él, lo ha hecho en su club, lo ha hecho en otras ocasiones en su carrera, pero no funcionó. No funcionó, fue el boquete, fue el túnel que consiguió, el carril que consiguió y que bien le dio César Farías para incidir allí. El Bolivian ataque fue donde más daño hizo, fue en esa banda. Por la otra, con las opciones que había de extremo, puso prácticamente dos laterales, porque poner a Roberto Rosales y a Alexander González, que sí, tampoco es ajeno a esa posición en su club. Sobre todo hace dos temporadas en el Mirandés jugó, en línea de 4 a medio campo, de volante derecho, no de extremo en un 4-3-3, pero apoyaba, ayudaba mucho en la recuperación, por eso se agotó tan rápido, porque tenía que correr muchos más metros para apoyar en ataque y tratar de atacar un poco igualmente. Y de otro lado también, la presencia del 9 que eligió fue Fernando Aristigueta, no me sorprendió, ya lo expliqué en el Live donde muchos de ustedes me acompañaron. Vive, juega en México, donde hay altura, si bien no es su ciudad, no es Mazatlán propiamente, pero juega en el Distrito Federal habitualmente y maneja el tema de la altura. Eso le ayudaba más allá de su calidad y de los galones que tiene dentro de la selección. Entonces, esas fueron las decisiones que tomó en cuanto a la alineación, la mayoría no funcionaron, pero creo que lo que más en evidencia quedó fue la defensa. Ya hablé del tema Villanueva y del lateral izquierdo, pero los centrales tampoco anduvieron bien. Más allá que, Chancellor marcó el gol de Venezuela, el único tanto de Venezuela, es verdad, pero en su labor, que era defender, siento que falla en el primer gol, llega tarde. En un par de lances más de Marcelo Martins también llega tarde. El tema es que Martins lo ha hecho fuera porque tenía poco ángulo, una jugada muy parecida al primer gol. Lo vi siempre llegando uno o dos pasos más atrás del delantero. Y en cuanto a Wilker Ángel, puntualmente el error del 2-1, que creo que es el que le corta las piernas a la selección, el que más duele, el que tumba anímicamente a la selección, en un córner donde las marcas están un poco más fijas. Los futbolistas que tienen unos 15-16 centímetros de estatura menos, Wilker Ángel mide 1-88 y Bejarano, el jugador que le cabecea, mide 1-72, 1-73, que te cabecea así, que te gane el que haces un córner, es prácticamente inaceptable. Entonces, ahí la defensa quedó nuevamente en evidencia y ese gol nos tumba, nos tumba en lo anímico, nos saca de concentración. A Venezuela le costó mucho remar después del 2-1. Bueno, luego, en cuanto a Peseiro, una acusación o crítica que le hemos hecho constructiva en otras ocasiones, lo tardío para hacer los cambios. Acá nuevamente creo que se demora, hace los cambios, mueve el equipo cuando ya Venezuela está por debajo del marcador otra vez. Hacía rato que dos o tres jugadores los veíamos agotados y no hacía los cambios. Eso generaba casi desesperación porque se notaba claramente que los jugadores ya se habían vaciado, por obviamente el tema de la altitud. Hace los cambios tarde, pero también es verdad que cuando los hace, esos cambios no incidieron en el partido, no mejoraron el equipo. Caso Zavarino, que yo pensé que era el momento, bueno, me hubiese gustado ponerlo un poco antes, pero entró Zavarino y no pasó nada. Entró Joseph, es verdad, el delantero depende del volumen de juego que cree el equipo, pero tampoco incidió. Luego, a Joseph le acompaña con otro delantero, John Delcadis, ya en los últimos minutos, tampoco habrá tocado dos balones, si habrá tocado dos balones, dos o tres balones es mucho el delantero. Entonces, los cambios no incidieron y eso tampoco, también hay algo que tener en cuenta. Un partido que nos fuimos al descanso con uno a uno, engañoso, mentiroso, incluso inmerecido para Bolivia, hay que decirlo con claridad, porque Bolivia tuvo por lo menos unas cuatro ocasiones claras de gol. A parte del gol tuvo dos parecidas, repito, de Marcelo Martins, pegó un poste, la que sacó sobre la línea graterol cuando el balón lo había sobrado. Era para que se fuese por lo menos con alguna ventaja a Bolivia al descanso. Y no, ese uno a uno que nos estaba regalando Bolivia prácticamente porque no aprovechó sus oportunidades, tampoco nosotros supimos aprovecharlo en el segundo tiempo e igual perdimos el partido. Entonces, fueron todas esas cosas, nos dejan tantas reflexiones que he querido plantear acá. Ahora, muchos de ustedes me han escrito en las redes sociales, hablan de que los jugadores no le vieron actitud, que no sudaron la camiseta, yo en ese sentido sí no estoy de acuerdo, para nada. Siempre lo he dicho, dificulto, no me cabe la cabeza que un jugador deje su club, si fuese la convocatoria de mitad de temporada, deje su club pudiendo perder la titularidad, haciendo un viaje, que después llega y se va a perder seguramente el partido siguiente de liga, porque llegó tarde de la convocatoria, para venir a la selección, para jugar, para caminar, para no entregarse, para no subir la camiseta, no tiene sentido, no va. Y ahora, eso en caso de que fuese a mitad de temporada. Y en este caso, ya están de vacaciones, ya estos jugadores pueden estar con su familia, en la playa, en donde quisieran, después de una temporada larga, se vienen a la selección para no correr, para no entregarse. ¿Qué sentido tiene, verdad? No tiene sentido. Entonces, yo eso no lo puedo creer, me imagino cómo se deben sentir los jugadores cuando se sienten acusados por este tipo de críticas, que para mí no tienen mayor fundamento. Entonces, yo descartaría de plano eso, ese tipo de comentarios, pero sí, los errores que ya he mencionado y que he tratado de dejar plasmados acá, y que tienen que ser mejorados, porque ya viene Uruguay, y contra Uruguay, pues, evidentemente, hay que ganar, no nos queda otra. Al parecer, pudiera estar listo machis, darme machis, ojalá, ojalá, sería una grandísima noticia de tenerlo en el campo, pero son muchas cosas también de funcionamiento que hay que corregir. Luego iremos haciendo la previa a Uruguay, que por cierto, empató con Paraguay en su casa, en esta jornada 7. Y bueno, es lo que nos dejó principalmente este partido. Quiero que ustedes también me den sus comentarios, que lo usen como desahogo, para comentar y para darme sus ideas. Perfecto, desahóguense, pero de buena manera, con buenas palabras y en buenos términos, ¿no? Que creo que es lo más importante para entendernos y siempre con el respeto por delante. A pensar ya en Uruguay, vamos a seguir haciendo la previa y la cobertura, porque el partido está de vuelta a la esquina, es el próximo martes. Y bueno, levantarnos, no queda otra. Duele, pero hay que seguir adelante. Chao, hasta la próxima.